Previa Estudiantes frente a Boca, semifinales de Copa Argentina, Estadio Mario Alberto Kempe, junto a toda la gente del Pincha a empezar a conocer las historias que nos importan desde la Villa Deportiva, desde temprano, por supuesto, y como tiene que ser, junto a toda la gente de Estudiantes, y en donde de a poco habrá que comenzar a empezar a vivir de a poco, ¿no? Lo que es esta historia, semifinales de Copa Argentina. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido a la Villa Deportiva. ¿Qué tal? Partidazo, se nos viene un ratito. Ese va a estar bueno, la verdad. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero ojalá los pisoteamos, los tenemos que arruinar. Después de un torneo que, bueno, fue un poquito complicado, Copa Argentina es una cosa totalmente aparte. Hoy frente a Boca, que viene medio alicaído, pero Estudiantes tiene que hacer su papel. Sí, además venimos bien en estos últimos partidos, así que vamos a ver si uno sabe las cosas igual que estos últimos partidos que venimos haciendo. Pero Boca tampoco tiene mucho, así que debería ser un partido parejo y ganable también, así que vamos a ver. ¿Cuáles son las claves que tendría que poner Estudiantes hoy para poder ganarlo? Y yo, un poco me cortas en el carrillo. Sí, vamos a ver. Esperemos que andan. ¿Nombre? Tomás. Le agradezco el tiempo. Vale, muchas gracias. Bueno, de a poquito entonces, conociendo de a poco la historia, vemos los trapos de fondo. Veremos con la cantidad de gente entonces, de Estudiantes, que ha podido venir desde tan temprano. Andamos al medio. Veremos entonces si conocemos más historias. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Previo a Frente a Boca, se nos viene un partidazo. Ojalá, ojalá que sí. Esperemos lo mejor para el pincha, pero bueno, por ahora callado, tranquilo. Tranquilo, porque sabe cómo somos nosotros, que no queremos hablar antes del partido. Con un Boca que viene golpeado, pero Estudiantes tiene que hacer su papel. Y sí, yo creo que sí. Para mí, Estudiantes tiene que jugar el partido con uña y diente. Porque para mí Boca es muy difícil. Más como bien ahora que no le queda otra que clasificar la Copa. Así que para mí Estudiantes tiene que salir del minuto uno, así, como dijo Andújar. ¿Tocó viajar o de Córdoba a Capital? No, de La Plata, de La Plata. Viajamos hoy, todo el día temprano a la mañana. Así que vemos el partido y volvemos mañana. ¿Cómo sale el partido, amigo? Que gane el mejor. Ojalá que seamos nosotros. Gracias. Gracias. Los alegritos de fondo. Con las notas que de a poco se van pegando, con el rastro y laburando. Vamos a seguir nosotros también un ratito a meternos en medio. ¿Cómo está, amigo? Estudiantes, la concha de la madre. Hoy ganamos. ¿Viajó para el partido hoy? Obvio. ¿De La Plata? Sí, de La Plata. Me quedo toda la semana, ya fue. Vamos, Estudiantes, carajo, vamos. El grito por un gimnasio que parece que está cada vez más cerca, pegado a la BN, pero donde acá importa. Venga. Amigo, se nos viene un partidazo. Se viene un partidazo terrible. Vamos, Estudiantes, hoy. ¿Cocó viajar o son de Córdoba capital? No, no. Costó, costó. De La Plata, de La Plata. Pero siempre va acá andando León, en todo lado. De Rosario, Quilme. Y ahora acá, Córdoba. Uno piensa en el presente, semifinales de Copa Argentina. Dos pasitos faltan. Dos pasitos. Son dos pasitos. Hoy es un paso complicado. Boca, mi favorito. Pero, bueno, nada. A dejar la vida. Solo contra todo, como anda en la historia. Estudiantes está acá. ¿Y El Lobo? Como pregunta la gente. El Lobo se está lleno a la B. Tiene un partido importante el sábado. Pero, bueno, nada. Esto es Estudiantes. Yo pienso en el León. ¿Resultado para hoy? Me lo guardo para mí. Excelente, amigo. Gracias. Vamos a ir entonces con la última, Rasti. Antes de poder cerrar bien. Con toda la gente que está haciendo la guanta desde tan temprano. Falta todavía un par de horitas, ¿eh? Para que comience el partido. Pero veremos entonces. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Tranquilo. A nada. Se nos viene un partidazo. Se nos viene un partidazo. La verdad, contento. Esto es una fiesta. Y esperamos que sea un lindo resultado. La gente que trajo Estudiantes. Es hermoso esto. Y todavía falta llevar los micros que no llevaron. Así que esto es una locura. Con un Boca que viene. Lo hablamos recién golpeado. Pero Estudiantes tiene que hacer como la historia le demanda su papel. Acá la gente te lo está diciendo. Esto es hermoso. Y perdemos, perdemos. Nosotros ganamos con esto. Hace un ratito me preguntó uno. ¿Y el nubo? Es que nosotras se van a ver, papá. Gracias, hermano. Me gusta. Bueno, inmejorable, Corrales. Y cada día te quiero más. Vamos, vamos, pichas, rata. Vamos, estudiantes. Vamos a ganar. Somos campeones del mundo. Somos los luchos de la ciudad. Y el nubo? Llego el drama. Y cada día te quiero más.